¡Hola Félix! ¿Cómo estamos? Como seguramente algunos de ustedes saben, en nuestro último video de memes, hubo un meme que leímos que era sobre una akumatizada, que era la reina elotera, que la akumatizaron porque se le cayó su elote. Pues esto me encantó, dice, Gavino de León, se me cae un elote, hot mod automáticamente. Reina elotera, soy hot mod, era el poder de volver darle a todos esos elotes. ¿Eso qué? ¿Reina elotera? Y entonces en ese momento se nos ocurrió, dijimos, no mames, ¿qué otras situaciones tercermundistas harían que nos akumatizáramos? Les dijimos en el video, déjanos aquí en los comentarios sus situaciones tercermundistas y la verdad es la mayoría de los comentarios. ¿Mierda? Sí, la mayoría de los comentarios son situaciones tercermundistas y sacaron unas muy buenas. Y fue como de, no mames, qué chido. Dije, vi esas y dije, güey, estaría muy chido hacer como los diseños de esos akumas, ver cuáles serían sus poderes, pero pues todo en base, ¿no? A la razón por la que fue akumatizado. Y dije, estaría chido también hacerlo en directo y hacerlo en directo con nuestra queridísima cuervo ámbar para que la cuervito se haga acá el diseño de la akuma super fast. Y pues aquí entre todos hagamos sus akumas. Entonces prácticamente es eso, vamos a pedirles a ustedes, Frelis, sus situaciones tercermundistas para que hagamos el diseño del akumatizado. Pues bienvenida aquí a nuestro directo. Nuestro humilde canal de Twitch. Así es. No, al contrario, gracias por invitarme. Eli me contó la idea y yo digo, estoy dentro. Estoy dentro. Vamos a empezar con uno, hay que escoger una situación tercermundista. Si te sientes tercermundista, ¿cuál va a ser? Pues la que le gustó conmigo. No te dejaron ver anime porque te decían que eran el diablo. Ok. No, no, no pude ver Pokémon. Tiene que ser un niño. Sí, tiene que ser un niño. Yo diría que niño porque como que adolescente te vale más verga, ¿no? Igual lo ves, aunque te digan que es el diablo. Sí, sí, es verdad. Y además también ahí, cuando eres niño igual todavía tienes inculcadas las cosas como que te puede dar miedito no gustarle a Dios. Ajá. Ah, sí. Ok, niño. Tengo que ser un niñito de alrededor de ocho años. Más o menos a esa edad. Ya es cuando no ves así como un explorador a las pistas de Blue. Ya estás entrando con el no. Unos ocho años. Yo me voy a disculpar de una vez con los frelos porque tampoco soy muy buena con el estilo de Miraculous. Así que voy a hacerlo a mi estilo. Ay, no tiene que ser el estilo de Miraculous, güey, no. Güey, yo me informé. Yo me informé. Estuve viendo los akumatizados. Te juro que sí. Güey, no mames. Güey, yo apenas estoy eligiendo cuáles van a ser. No. Me da vergüenza con Cuervo, güey. Como hay mucha preparación. Sí, y yo no hago nada. ¿Y cuál es su poder? Lo que yo les voy a decir es que va a tener chapitas de Pikachu. Eso es lo que te puedo decir. De hecho, yo iba a sugerir que el anime que no vio fue Pokémon. Ajá, sus poderes. Es importante saber cuáles son sus poderes. Aquí el enemigo es sus papás. Sí. Sí, sí. Entonces, tiene que estar resentido con los papás. Con los papás de todos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Podría convertir a los papás en Pokémones? No puedo evitar pensar que esto, o sea, pensando en Miraculous, tiene que ser una versión modificada de Pokémon sin decir que es Pokémon. ¿Sabes lo que es? Ah, claro. El Puchamón. El Puchamón. ¿Cómo se llama? El Pokémon Dungo, güey. El Pokémon Dungo. Estaba a punto de decirlo. El Pokémon Dungo. Podría ser algo así de que en lugar de convertirlos en Pokémon, los agarren unas pelotitas sospechosamente similares a las Pokébolas. Atrapen a los papás. Atrapen a los padres. Para que dejen a los niños hacer lo que quieren, ¿no? Vientos, vientos, Huracán. Entonces, bueno, no puedo evitar pensar, o sea, acá yo le voy a poner una esta como alusión, o sea, si les gusta igual, a como los... Te iba a decir porque mi primera idea era de que fuera una mezcla de diferentes animes, o sea, como de que sea una alusión de Goku al mismo tiempo que Pokémon y Sailor Moon, ¿sabes? Todos los animes, así como de que le prohibieron ver anime, como que se hace una mezcla de Goku, Sailor Moon, Pikachu. Sí, porque luego Miraculous saca unos diseños vincularos, entonces estaría como todo mezclado ahí, güey. Ah, sí, es verdad. Mira, ya le puse gorra, ya le puse colas de Pikachu. A la verga. Güey, la silueta está chida, güey. Sí, la silueta está chida. El buen pedo está chida. Aquí alguien preguntaba que en dónde va a estar su Akuma, en qué objeto. Ah, neta, neta. ¿Cuál es el objeto? En una tarjetita de Yu-Gi-Oh. Es lo que estaba pensando, como un merch, ¿no? Ajá, mercancía. Que también puede ser la tele, el control de la tele. Es justo lo que yo estaba pensando, que podría ser el control, y el control como que arroja las pokebolas que no son pokebolas, ¿no? Pero, pero, o sea, en teoría le quitaron el control, ¿no? Porque pues no lo dejan ver tele. Pues, ay, güey, así ya como específicamente, pues yo, no sé, su mamá se lo desconectó. Ah, ok, ok. Y se quedó con el control en la mano. Ajá, o algo así. ¿Y el nombre? Pokeboy. Ah. Pokeboy que sea niño. A ver, Freddy, a ver. Nombre para esta cama. Ahí está, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de este Akuma? Puchaboy, dice la Lapuli. Kachboy, dice la tía. Kachboy. Ah, Kachboy podría ser. Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Algo con que es del demonio o del diablo. Pero entonces como que le tendría que cambiar un poco la temática, como que se ve un poquito más demoníaco, ¿no? Sí. Bueno, o sea, como. ¿Qué haces, Corp? Estaba haciendo como una versión más demoníaca. Satánime, dice. Satánime, güey. Ya, ya, ya. Y tiene una como coleta acá y pelos así parados. ¿Podría ser algo más como así? Bueno, las chapitas de Pikachu, güey. Las chapitas de Pikachu, perdone, señor. ¡Perdone, señor! Está súper tercero. Está bien chido. Eso pasaría si hubiera que un usuario en México, güey. Sí, sí. ¿Qué pasaría si Hawk Moth viviera en México? Bueno, de Latinoamérica en general, ¿no? ¿Y cuál sería como la paleta de colores? O sea, quieren de que sí los pelos sean, voy a decir, la manera en la que me lo imagino son como pelos de Goku, pelo negro, pero como que la coleta sea de cola, de amarilla, digamos, como de Pikachu, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre? A mí me gustó Catch Meal. ¿Cómo se escribiría? Catch de atrapar. Atrapar. Y Bill. De evil. Aquí lo hice como mucho más malo y aquí es como kawaii, no sé. Así como te lo apliqué, son hermanos. Son dos hermanos que les prohibieron al mismo tiempo. Que les prohibieron al mismo tiempo ver sus... Justamente por eso uno probablemente era más fan de Dragon Ball, otro era más fan de Sailor Moon, yo qué sé. Güey, güey, se estaban peleando porque uno quería ver Pokémon y el otro quería ver Sailor Moon. Entonces llegó su mamá como, a ver, qué pedo. No, es que no me deja ver. Como, no, eso es del diablo, ni siquiera pueden verlo. Y les quitó el control. Como, ni uno ni otro, güey. No, o sabes qué, justamente por su pelea, porque al fin y al cabo, pues, hashtag tercermondismo, la mamá niña le estaba prestando atención a lo que estaban viendo los niños. Y por la pelea es que se dio cuenta y dijo, esto es del diablo. Esto los está haciendo pelear. Sí, 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 sí. Ahí está. Perfecto. Más tercermondista no puede ser, dice el letra de loco. A ver. Ándale. Ah, mira, ese me gusta, sí. Ok, perfecto. Y es como diablillo, ¿no? Ajá, diablillo. Pero su ropita ya puede ser así más. Y en este mundo, Pikachu tiene chapitas azules. Porque es el Pokémon, ¿no? ¿No es Pokémon? 30 segundos, perro. Ay, ay, no, no te creo. No te creo. Sí, güey, 30 segundos. No, quería ser a la hermana. Puta madre. Ay, 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 ay. Rápido, rápido. Y así como, ¿de qué color es el control remoto? Sí, me estoy poniendo muy colorinche acá, pero bueno. Miraculous, Loli. Está bien. Miraculous tiene que ser colorido. No, 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 no acabo nada. Madres. Ahí está, no me convence la paleta, pero bueno, ahí está. Ah, está bien, está bien. Después se le puede como refinar. Ok, entonces, recapitulando el personaje. Son dos hermanos que querían ver cada uno su anime favorito y estaban peleando por ello. Entonces llegó su mamá y culpó al anime por esa violencia. Que los pone violentos. Que los pone violentos. Los pone violentos, los pone violentos, ¿no? Dejen de ver esos dibujos animados que los ponen violentos. Eso es del diablo. Y se pusieron todos enojados. Y ahora son Catchville que tienen el poder de convertir, de atrapar a los papás en poquesferas. Sí, sí, sí. No, no son poquesferas. No son pokebolas, güey. Las pokémonas son de Pokémon. Las poquesferas son de Pokémon Dungo. Ah, bueno. Ok, ok. Y atrapan a los papás para que los demás niños puedan hacer lo que quieran. Para hacer lo que quieran, exactamente. Listo. Nuestro primer golazo. Dice Akuma de varios. Los tíos peleando por los terrenos de la abuela. En la cena de Navidad, güey. En la cena de Navidad, güey. Están peleando por los terrenos, güey. Yo ya pongo ese, ¿eh? Ese es el mío. A ver, pues vamos a empezar a crear el de los terrenos. Deben que ser personas adultas. Están peleando por los terrenos, la herencia. ¿Qué más? ¿Qué puede salir de ahí? ¿Sería nada más una Akuma? ¿O igual es como colectivo por ser varios que están peleados? Ay, güey. Uno, nada más. Muy güey que se empotó porque quería los terrenos. Es justo lo que estaba a punto de decir. Es como que iba a ser muy cabrón estar metido todo. O meterle la jiribilla que todos estaban peleando tranca y la abuela se empotó. La abuela se empotó y se akumetizó la abuela porque siempre se están peleando por los terrenos. Como hijos de la verga, ni siquiera me he muerto, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Para akumetizar a una sola persona no se me ocurre tanto como qué podría ser. Y también cuál podría ser su poder, a ver. O puede ser uno de esos akumas asquerosos que juntan a varios, güey. Cuando fue el alcalde y Audrey, que es una abuela toda rara, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser uno de esos. O sea, es un solo akuma, pero de varias personas. Ay, ahí sí yo... Mira, yo les hice casi todo a lo de los niños del anime porque yo dije, ay, a huevo, de aquí soy. Pero de este no, no, se me ocurre. Mira, voy a estar... Estoy haciendo cabezas. Puede que sea una masa... Ay, qué horrible. Qué... Esto es lo kraniano, les digo. Que sea una masa que se vaya expandiendo mientras pelea y va agarrando todo el terreno. Como de que justamente se va haciendo grande mientras pelea. Como que quiere acaparar, ¿no? Pero es un montón de gente. Sí, sí, sí. Pero no sé si están peleando entre ellos todavía o ya como que todos juntos como quieren terrenos ya empiezan como, ah, voy a agarrar este y destruyen casas. ¿Por qué van a agarrar los terrenos de los demás? Yo me lo imagino, no sé, como una, voy a decir, una especie de masita, de máscaras, por ejemplo. Y las máscaras están como, no mueven los labios, sino que solamente se escucha la voz saliendo de la máscara, por ejemplo. Pero se va expandiendo, por ejemplo. El título de propiedad es el objeto acumatizado, güey. Y está en el centro de ellos, ¿no? Ellos lo tienen. Igual lo que puede ser es como de que, de nuevo, esto se supone de que es como... Se supone que esto es en Navidad o esta reunión familiar, ¿no? Entonces este sería el episodio navideño de Miraculous en Latinoamérica. Sí, el episodio navideño. Ahí, ¿sabes? Ah, pero no se me ocurre así como de que tengan champurrado, ay, no, no. O sea, como de que no se me ocurre. Pon tú de que sea gelatina de esta que tiene cubitos, mira. De mosaico. Ah, gelatina de mosaico, sí. Y que la gelatina de mosaico se expanda, por hacer de nuevo, por hacerla como... Va a ser lo más kid-friendly. Ah, sí, kid-friendly, exacto. Simplemente decía que entre más discute los personajes, más crece. Y que el E-Vol tiene que distalos para que no sigan gritándose unos a otros. Y como que me gustó la idea de tal vez como que crece, pero también puede ser que crezca. Y los vencen con una canción navideña, entonces. Recuerdan a la importancia del amor. No, tal vez irónicamente, si quisiéramos dar el mensaje, es como entre más discuten, más terreno pierden porque como que menos se ponen de acuerdo como para hacerla. Se akumatizan, están todos así como mente colectiva, digamos, están como puestos de acuerdo y se van haciendo más grande, más grande y hay que hacerlos discutir otra vez para que vayan como perdiendo. Supongo que podría ser una especie como de alusión a Scrooge o algo así que sea un tipo que se quiere quedar con los terrenos. Pero el poder, güey. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder? Sí, yo no les puedo hacer toda la tarea. Yo creo que debe ser algo tipo como de quitar en las casas a las gentes, güey. Yo creo que, mira, tengo una idea aquí. Tiene una especie como de pseudo-fortaleza y entre más hace algo, más grande se hace su fortaleza. Algo así. Tenía su título de propiedad y con la pluma como que le dispara un rayo a una casa y al dispararle ya como que ya aparece aquí en el título, como ya también te pertenece a esta casa. Y como que la casa es lo que como que se transforma en ladrillos para aumentar su fortaleza. Y ya la gente se queda sin casa, literal. El nombre de la kuma es Landlord. Miren, es grotesco, pero pues algunas cosas en Miraculous también son grotescos. Yo creo que ya va quedando entonces el akuma, Landlord, poder, lanza papeles, que al tocarlo, los objetos los puede modificar. Vamos escogiendo la nueva situación. Ah, cuatro minutos, cuervo. Pues a ver, pues a mí me gusta el dejé mi gancito en el refri y ya no está. Ese nadie lo propuso. Ese nadie lo propuso, pero ese es uno con el que yo me siento muy identificada. Ok. Pero a ver si proponen otro aquí en el chat que me guste más que eso. Pues ahí está, mira. O sea, como de que voy a hacer que está hecho de chicle. Hecho de chicle. Ok. O sea, llegó y su gancito no estaba, obviamente, es un puto. Pero ¿qué le sirven sus poderes? Me matan ustedes que agarran las cosas más abstractas y aquí tenemos que estar remando. ¡Oh, lo borgo! ¿Es Dragon Ball, güey? ¿Es Dragon Ball? ¿Es Dragon Ball? Es Dragon Ball. Tampoco es un puto así que diga. Pero bueno, el comerse las días es así. Para mí, dentro de todo, sería sencillo, como es literalmente el gancito, como que lo que hace es cubrirlos de chocolate y quedan como petrificados. Yo pensaba algo también como con el frío, porque pues me metió al congelador, pero no sé. Que es justamente de que lo que él quiere es que alguien de la casa confiese, porque obviamente no se metió a la de los dientes. Entonces, lo que hace es ponerle chocolate en los pies a, digamos, no sé, toda la Ciudad de México, todo Guadalajara, lo que sea. Y va subiendo el chocolate y va congelando las piernas y el torso y los brazos, punto de que se los va petrificando de a poco hasta que no aparezca el que se comió su gancito. Lo que está buscando es que alguien confiese, que alguien suelte las opas. Y ya el culpable, ya una vez que confiese, ahora sí lo convierte en un gancito y se lo come. Y por eso es que nadie quiere como hacerse cargo. Él dice textualmente que quien sea se lo va a comer. Ajá. O sea, ya confiesa, entonces ya su transformación en chocolate como que se acelera. Yo propongo lo siguiente. Yo propongo que tenga dos poderes, pero específicamente que tenga un poder y que tenga un sentimonstruo. Ah, ¿y un sentimonstruo? Es de la cuarta temporada. Ajá, es de la cuarta temporada. O sea, un poder es convertir a los personajes en chocolate o en... En gancito. En gancito. Y se los come, ¿no? ¿Qué otro poder podría utilizar para poder sacar la sopa de las personas? O sea, como qué poder podría funcionar para... Ah, nada más estás proponiendo eso. Creí que ya venías con el poder. No, güey. Pues, ay, perdón por no entregar todo. Estoy esperando. Ajá, ¿y cuál va a ser ese poder? Si fueras sentimonstruo, porque yo acá te estoy salvando las papas, me imagino de que sí sea una especie de Majin Buu o como de gigante, todo, que los amenace, el punto de que esté así, todo encabronadísimo, viendo a las personas petrificadas y como que les dice como de ¡Ah, te voy a comer! Así como de que nada más me voy a comer tus piernas. Y es como... Pero obviamente sea como nada más solamente para asustar a las personas, como para que confiesen. Como que sea un tipo todo gigante que les dice que se los va a comer. Mientras el otro va volando por ahí congelando a las personas. Porque creo que sería muy fácil simplemente hacerlo de Truth, ¿no? Que es como un orbe que les hace decir la verdad o algo así. Ajá, sí. No, no, eso no. Es bien ridículo, pero bueno, el pato te ve muy feo y a ti te ponen muy nerviosos. Te ve encabronadísimo. Así, encabronadas. Y la persona, pues, obviamente se asusta. Quizás el ganso te hace recordar de lo que te sientes más culpable y confesar. Ah, ok, ok. Entonces, el poder es nada más confesar de lo que te sientes más culpable y con ese poder quiere agarrar el que se sienta más culpable. Pero de paso saca las culpas de otras cosas así. Me imagino al Hawk Mode ahí diciendo tú eres pancito y tu poder, recuérdame, hará que saque la culpa de la persona. Tu poder, recuérdame. Es ok. Que el pato los cometa en chocolate y el tipo tenga el poder de que digan la culpa. Ah, claro. Ok, ok. Porque es gancito chocolate y este güey lo que le importa es que alguien confiese entonces. ¿Pero cómo se llevan la cuma? Yo quería que fuera algo con quack. Como que fuera quack algo. ¿Algo con quack? No, Chococuack es el postre, güey. Va a ser la envoltura vacía, güey. Ay, tiene antifaz. Sí, ay. Antifaz de plumitas. Quack, ilty. Mademoiselle quack. Ah, Mademoiselle quack también podría ser. Chocoblamer es el que más me ha convencido. Quackpable, dice. Watch All Our Game. Esto se supone que es en Latinoamérica. Tenemos que tener por lo menos un nombre que involucre palabras en español. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Quackpable, güey. ¿Te aclaro? Quackpable. ¡Quackpable! Voy a decir, lo peor es de que la manera en la que yo diseñé a esta chica, creo de que sería una especie de Chloe o voy a decir niña fresa de su universo. Es como de... Para mí es justamente como una niña jugando a, no sé, el detective, ¿sabes? Aquí el letario dice Hola, me canso, ganso. Soy Hawkman. Alguien decía que se parecía princesa de las chicas superpoderosas. No mames. A mí también me dio medio vibras de princesa. Ah, es verdad. Sí se parece. Sí. Así como aquí copiando a dos manos. No me importa. Tricks dice una coma de un chico que le escondieron la mochila o la cartuchera. ¡Wey! ¡Wey! Que le escondieron la mochila. Voy a decir de rápido que tengo este archivo que es muy importante. ¡Oh! ¡Claro! 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 Con eso no lo veía, güey. Faltaba algo. Ah, faltaba algo. Así como calamar, ¿no? De poner en la nariz. Es perfecto. Es arte. Catch build. Te doy el poder de capturar a los padres. Aquí tengo la versión con... ¡Oh! ¡Lo volvo! ¡Ya ves! Ese nivel de detalle no te lo maneja nadie. Sí, güey. Pues sí que se preparó, güey. Vino con todo, güey. Ojo que yo no me ando con mamas. Corbito pensó en todo, dice Chinon. Nada más para darle ese toque de ahora y de esa arte. Pero ese no tiene sentimonstruos. Es el de la cuarta temporada que no le da sentimiento. Pero ya está combinado. Ah, pero ya está combinado. Ah, sí, sí. Ya está combinado, obviamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Fue bien divertido. No, gracias a ti, Cuerbito. Sí, gracias, Cuerbito. Por aceptar, hacernos dibujos gratis. Ay, gracias. Fue bien divertido. Yo aprecio haber podido hacer a mis hermanos que no les dejan ver Pokémon. Gracias, Cuerbito, por acompañarnos. Pues genial, amé la idea. Amé la idea. Igual cuando quieran, aquí estoy yo haciendo dibujos al pie del cañón. Especialmente si se trata de hacer cosas tercermundistas. Uf, sí. Eso es lo chido. Es mi especialidad. Es mi especialidad, es mi especialidad. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó la dinámica? ¿Les gustaría que hicieramos más? ¿Algo parecido? De Gravity Falls. Leyendas de Latinoamérica como monstruos de Gravity Falls, wey. Y se hace la página del libro ahí. De la llorona. Relis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!